¿Cómo vive Pantrista del Reino esta faceta de padre y de hecho? Bueno, en ese caso, pues, verdaderamente él desde que nació, desde jovencito, desde niño, desde joven, desde adolescente, siempre hemos tenido mucha comunicación y verdaderamente la intención como papá, como padres, el trabajo de nosotros es educarlos y darles consejos dependiendo de su edad. Ya ahorita ya pasamos todos los consejos y educaciones desde que ha crecido. Ahorita ya está en una edad más madura, pero nunca se va a acabar por seguirle dando consejos. En su vida va a haber muchas cosas nuevas que se le van a ir presentando y yo tengo que estar pendiente y pues seguirlo aconsejando porque yo he vivido más cosas y verdaderamente, yo como papá, pues, verdaderamente estoy viviendo una época nueva, ya con él, se podría decir nueva porque son cosas nuevas que se le van presentando a él y yo tengo que estar junto con él tomando soluciones para lo que se le presente. Cualquier problema, aquí va a tener siempre a sus amigos. Soy su padre, antes que son ellos, soy su padre y aquí va a tener siempre mi apoyo. ¿Cómo se vive el ser padre y desarrollar esta profesión que demanda mucho, muchos viajes, mucho estar fuera de la casa? Sí, esa es una de las cosas que cuando, por ejemplo, cuando ya fui por primera vez padre, pues lo más difícil era eso de dejar a mi esposa y a, bueno, que fue mi primera niña, en la casa, irme yo. Yo, había veces que no, que era tanto mi, mi, ¿cómo te hemos, te voy a decir? Como mi, no quería dejar las olas, que había veces que yo estaba, en ese tiempo estaba yendo a Monterrey, iba y venía, iba y venía y había veces que ya estaba arriba del camión y me quería, me quería bajar porque yo quería estar con mi hija o mis hijos, en este caso, cuando todos estaban chiquitillos. A veces no quería ir, pero por profesionalismo tenía que salir a cumplir, pero había, te digo que había esa sensación de, a veces, bajarme del camión y regresarme a mi casa a seguir pasando el tiempo mejor con mis hijos. Bueno, yo sí tengo definido cómo soy, porque siempre me ha gustado ser la persona que siempre he procurado ser. O sea, yo estoy seguro de lo que puedo decir, puedo contar acerca de eso. Yo soy muy enérgico, este, muy, este, me gusta mucho la puntualidad, me gusta estar, este, en mis compromisos muy temprano, este, en mi caso, en mi trabajo. Nunca faltar a mis compromisos de trabajo, este, hay veces que estamos destinados, pero no dejo, no dejo de cumplirlo en mi, en mi, en mi casa. Pues ellos saben que, que siempre he sido muy exigente, muy, muy enérgico. Saben ellos cómo, cómo soy en general en la casa, entonces, pero esa educación, la, la, como la hice desde, desde chiquitillos, pues ahorita no les extraña. A lo mejor es un momento dado, no, bueno, ya se les hace normal que, verme que soy, soy enérgico y muy exigente en, en lo que a ellos les toca hacer dependiendo de su edad. Así soy yo y, y me ha gustado, es lo que siempre he dicho yo, este, si, si, si algo les voy a dejar, pues una buena educación, una, unos buenos consejos, y si en un momento dado a ellos no les gusta, bueno, pues, ya lo van a dejar a su criterio, agarren lo que les sirva. Lo único que sí les digo, que el día que, que ellos estén en mis condiciones, o en mi edad, o casados, o con hijos, ahí se van a dar cuenta porque él les decía yo las cosas. ¿Cómo dirías tú el ser hijo de un luchador? Sí, no, eh, a pesar de, de todo lo que dice que ha sido muy enérgico, yo, yo digo, sí que, que ha sido el mejor padre, la verdad, ha estado al lado de mí en mis peores momentos. En la lucha olímpica tuve momentos muy feos en donde tenía que bajar de peso y no podía, y pues, la verdad, siempre he sentido su apoyo, tanto de, como él, como el de mi mamá, entonces, creo que, creo que ha sido el mejor padre, eh, y ahorita en este ámbito estamos viviendo esta etapa de, 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 de la lucha, y de, de, de este deporte como padre e hijo, y creo que he sentido el mismo apoyo, me ha estado apoyando en todo lo que yo necesito, cuando no sé algo yo voy y le pregunto, cuando me siento encerrado voy y le pregunto y, y me ha sabido responder, me ha ayudado mucho, creo que sí ha sido muy, muy, muy enérgico, ha sido muy recto, ha sido mano dura con nosotros, pero creo que a final de cuentas es lo que, lo que un padre quiere, ¿no?, que, que sus hijos salgan bien, salgan como por un camino recto y que, que no se desvíen del, del camino. ¿Qué es más difícil, señor, ser padre o ser luchador? No, yo creo que, este, pues, como siempre decimos nosotros, sino, si volviera a nacer, volviera a ser luchador, pero, a mí me interesaría mejor, este, mi familia, ser mejor padre, el mejor, el mejor padre de todos y, a la mejor, sí, luchador, pero, pero, como te digo, si me dieran a escoger, me hubiera, yo hubiera dicho, ser el mejor padre, prefiero mejor, ser el mejor padre, a, 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 bueno, si me, si me pusieran en una condición de esa edad, es difícil para tomar esa decisión, pero, pero, porque así como padre, como un luchador, pues, te dura tu carrera, 30, 40 años, no sé, 25, los que sean, pero tú, como papá, vas a hacer todo en la vida, entonces, toda la vida, tienes que hacer, con tu familia, lo mejor que, que, que puedas hacer por ellos, entonces, para mí, ser padre es mejor. ¿Qué es lo que más le ha sentido, le ha dado orgullo de ser padre en la vida? Pues, verdaderamente, tener a mis hijas, a mi hijo, este, que ya sé, que ya estén, este, en su lugar, es donde ellas decidieron estar, ya están casadas, tienen sus hijos, y ahorita, pues, lo mejor que me está pasando, pues, con mi hijo, que, 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 verdaderamente, ahorita, me, está como soltero todavía, y, 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 seguir logueando para, para todos sus proyectos, eso es lo que más me siento ya, más orgulloso, y, 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 y los, y los resultados, más o menos, que está haciendo el vato, usted ha tenido buenos resultados, lleva, bueno, bien, bien su carrera, es disciplinado, se dedica, es dedicado, por lo mismo que te digo, que, así se acostumbró él desde, desde que estaba chico, entonces, este, estoy satisfecho de, 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 cómo está llevando su carrera, y, más que nada, este, que se, que sigue preparándose para, para, para lo que viene siendo el trabajo, el deporte de la lucha libre. ¿Qué te gustaría a ti, ya le empezaste a dar regalos, eh, eh, profesionales, como, en la lucha libre, pero si tuvieras la oportunidad de, de prometerle algo a tu papá, eh, en cuanto al luchador, ¿qué le prometerías para el futuro, para tu futuro? Este, yo creo que, una de las mayores metas es, este, escalar en la cartelera, es seguir escalando, y llevar este nombre, Panterita del Ring, a sitios, eh, más arriba, y yo creo que, eso es, es una de las metas que tengo, y, y, vuelvo a lo mismo que, campeonatos, máscaras, todo lo que venga, la verdad, yo estoy preparado para eso, para lo que sea.